Realmente uno cuando tiene la oportunidad de volar por encima de la selva amazónica se da cuenta que es realmente el pulmón del mundo, es el motivo porque el mundo respire, la forestación, es una selva totalmente virgen, muy preservada. Bueno, vamos a ver ahora la política que impulsa Bolsonaro porque tengo entendido que hay una política de desmalezar, de deforestar, que es bastante alarmante para el mundo porque realmente aquellos que hemos tenido la fortuna de volar por encima de Amazonas nos damos cuenta de que es realmente el pulmón del planeta. Y con respecto a este incendio que se ha desatado hace aproximadamente 16 días, no sé bien dónde está localizado, en qué parte de Amazonas. Amazonas tiene una extensión realmente impresionante, pero después de 16 días me imagino que el daño ha sido bastante significativo. Y generalmente este tipo de situaciones se aplaca naturalmente cuando se provocan lluvias importantes. Estamos en una temporada donde prácticamente no llueve. Seguramente en los próximos días ya comenzarán a manifestarse algún tipo de lluvia y esperemos que eso ayude por lo menos a controlar. Después lo que puede hacer el humano es muy poco porque son extensiones realmente importantes. Lo único bueno que tiene la Amazonia es la cantidad de ríos y arroyos que tiene. Eso es importante porque la lluvia puede llegar hasta un determinado punto del río y no puede pasar esa frontera, que es una frontera natural obviamente. La hidrografía de Amazonas es realmente impresionante y esperemos que en los próximos días pueda ser controlada. Hay una gran cantidad de fauna. Todos sabemos que Amazonia tiene prácticamente el 30% de la población de animales del planeta, de diferentes especias. Hay una bifauna increíble, gran cantidad de mamíferos y bueno, por supuesto que hay muchos de ellos que están en grave peligro de extinción, no solamente por este incendio, sino también por la pérdida del hábitat natural. La forestación de Amazonas va ganando terreno día a día y al perder el hábitat los animales mueren y eso es catastrófico.